Ya llegó el Guajiro Salí de Cunagua con rumbo hasta ciego Resultó que luego ya estaba en La Habana Oye Guajiro Ya llegó el Guajiro Ya llegó el Guajiro de Cunagua Camara y Oscar, Rafael II Dicen a gozar y se acaba el mundo Oye Guajiro Ya llegó el Guajiro